Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. El tema que nos atañe esta noche es la colesistectomía. Y para ello me acompaña el doctor Nacer Elusen, quien es cirujano digestivo de la Universidad Católica en Chile y jefe de cirugía digestiva del Hospital Regional de Antofugasta. Así que ya lo tenemos allá a cruzar los mares. ¿Cómo se encuentra, doctor? Hola, ¿cómo estás, Mayra? ¿Todo bien por acá? Muchas gracias por la invitación. Pues estamos en directo, así que habrán preguntas también del público. Esperemos que así sea. Comencemos por definir qué es esta cirugía. La colesistectomía se refiere, ¿cierto?, a la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar. Es una cirugía que hoy por hoy se realiza el 99% de las veces por una técnica que se llama la paroscopía. Es decir, que no utilizamos incisiones grandes en el cuerpo, sino pequeñas incisiones de 5 milímetros o de un centímetro, por el cual introducimos unos trócares y a través de esos trócares unas pinzas donde podemos manipular, ¿cierto?, el tejido y extirpar la vesícula. ¿La cirugía requiere hospitalización o se puede realizar de manera prácticamente ambulatoria? Una cirugía que se hace de manera electiva por un paciente que tiene cálculo en la vesícula, generalmente se hace de manera ambulatoria o con una noche de hospitalización. Pero quizás vamos a hablar más adelante de las complicaciones que puede tener, ¿cierto?, tener cálculo en la vesícula. Y si es que, dependiendo de la complicación, puede ya requerir una hospitalización bastante prolongada. Claro, ya usted habló de un factor de riesgo. ¿Cuáles son otros, si es que existen, para realizarse este tipo de cirugía? Más bien, los factores de riesgo para tener colelitiasis, que significa tener cálculo en la vesícula, son la obesidad, la edad, el sexo femenino, y hay un factor genético. Yo vivo en Chile, donde tenemos una prevalencia extremadamente alta de personas con cálculos en la vesícula. Se dice que aproximadamente sobre los 20 años, más o menos el 18 o 17% de los hombres tiene cálculo en la vesícula, el 30% de las mujeres tiene cálculo en la vesícula, y esto va aumentando con la edad. En Chile tenemos las mujeres, por ejemplo, de sobre 70 años, más de 70 al 80% son portadoras de cálculos en la vesícula. Entonces, que hay una alta prevalencia. Pues, ¿qué tipo de alimentación debe seguir la persona después de realizarse este tipo de cirugía? La verdad es que dejamos a los pacientes con un régimen liviano, sin grasas, durante un mes. Esto es debido a que la vesícula biliar, la función que tiene es de almacenar bilis. Por lo tanto, cuando la extirpamos, tenemos que dejar, ¿cierto?, que la vía biliar se acomode, se dilate, para cumplir la función de reservorio que hacía la vesícula. Y eso, más o menos, se demora un mes. Por lo tanto, a nuestros pacientes lo dejamos con un régimen liviano, bajo en grasas, por cuatro semanas, y luego ya empiezan a comer de manera más normal. En el caso de la remoción de la vesícula, ¿hay riesgo de desarrollar alguna otra condición? ¿Perdón? ¿No entendí la pregunta? En el caso de retirar la vesícula, el hígado, ¿puede desarrollar algún otro tipo de condición? No, la verdad es que es bastante segura la cirugía y un humano puede vivir sin la vesícula biliar. Como les dije, la función de la vesícula es una función de reservorio y es la vía biliar la que va a suplir esta función. Bien, el hígado no desarrolla ninguna condición cuando se retira la vesícula. Sí pueden desarrollarse cálculos a futuro en los conductos biliares. Esto es raro, pero puede ocurrir. Y en ese caso lo que hacemos es retirar el cálculo solamente a través de un procedimiento que se hace por vía endoscópica que se llama colangiografía retrógrada endoscópica. ¿Y se puede realizar las cirugías menores de 18 años? Sí, sin duda. En Chile, por nuestra prevalencia aumentada de cálculo en la vesícula y nuestra prevalencia aumentada de cáncer de vesícula, todos los pacientes que son portadores de cálculos biliares tienen que someterse a una colesistectomía. En mi caso particular, me ha tocado operar a niñitos de 4 años. Es el más joven que he operado porque desarrolló una pancreatitis aguda. El cálculo de la vesícula migra a través de los conductos y puede, ¿cierto?, obstruir el conducto también pancreático desarrollando la pancreatitis aguda. En el caso, ese es mi paciente más joven. ¡Guau! En el caso de no realizarse esta cirugía, ¿cuál sería el riesgo si la persona ya tiene esas condiciones? Si el paciente es portador de cálculo en la vesícula, puede someterse a muchos riesgos de no ser operado. El cálculo, primero que todo, puede obstruir la salida del conducto y ocasionar dolor. Nosotros a eso le llamamos colico-biliar. Habitualmente lo que sucede es que el cálculo se impacta en la salida de la vesícula y se desimpacta y el dolor cede. Pero cuando el cálculo se impacta y no se desimpacta precozmente, puede desarrollarse una condición que nosotros llamamos colesistitis aguda, que es una inflamación de toda la vesícula secundaria a esta obstrucción, que puede incluso terminar con una perforación vesicular. Cuando un paciente se somete a una cirugía lectiva por tener cálculo en la vesícula y nada más, la cirugía es bastante simple. Se trata de disecar, ¿cierto?, el conducto cístico, que es la salida de la vesícula, y la arteria cística, que es la arteria quirrida, este órgano, y retirarla a través, ¿cierto?, como les expliqué, de esta técnica de laparoscopía. Sin embargo, cuando hay una colesistitis aguda, la complejidad de la cirugía es mucho mayor por la inflamación que se produce alrededor de los tejidos que debemos disecar. Además, el cálculo, si no obstruye la salida de la vesícula, puede también migrar por los conductos y obstruirlo, lo que nos obliga, ¿cierto?, a retirar el cálculo con esta técnica endoscópica que les dije, y además, en un segundo tiempo, o en el mismo tiempo, sacar la vesícula. Y también pueden haber otras complicaciones, como otra que ya mencioné, que es la pancreatitis aguda. El conducto colédoco desemboca en la segunda porción dodenal en conjunto con el páncreas, por lo tanto, también puede inflamarse, ¿cierto?, el páncreas, y sabemos que una pancreatitis puede llegar a ser incluso mortal. Esas son las complicaciones benignas de tener cálculo en la vesícula. Sin embargo, como les comenté también en Chile, tenemos una alta tasa de prevalencia de cáncer de vesícula y el factor de riesgo mayor es tener cálculo en la vesícula por mucho tiempo. Los cálculos van generando una inflamación crónica en la mucosa de la vesícula y esto puede desarrollar a futuro un cáncer, con un pronóstico que es muy, muy malo. ¿Y qué otro tipo de cirugías vesicular con esta misma función existen? No entiendo bien esa pregunta. En realidad, si es que se refiere a diferentes técnicas, ¿debo operarla? Sí, porque ya usted ha mencionado varias y estamos hablando obviamente de la colexistectomía en particular, pero un poco para que el público entienda que hay otras intervenciones, otras posibilidades. En realidad, la colexistectomía, que como lo he mencionado, es retirar la vesícula biliar. Se puede hacer de manera abierta, es decir, con una incisión más o menos grande en el abdomen. Esa es la técnica clase. Como les dije, hoy por hoy la retiramos casi en su mayoría por una técnica que se llama colexistectomía laparoscópica, en la cual utilizamos unos pequeños trócares, insuflamos el abdomen con neumoperitoneo, es decir, con CO2, para poder ver. Y a través de una cámara vamos mirando y disecando los tejidos. Pero no existen otras técnicas para hacerlo. En los últimos años se han desarrollado técnicas con un solo puerto en vez de los cuatro que utilizamos habitualmente o incluso cirugía robótica para la colexistectomía. Pero en realidad, la colexistectomía laparoscópica, como le he mencionado, es capaz de resolver en su mayoría esta patología. ¿Y está contraindicado para alguna persona? ¿Quién no se la puede realizar? No, la verdad es que prácticamente no tiene contraindicaciones. Los únicos pacientes que no operamos son los que tienen más riesgos que beneficios. Y para eso tiene que ser un paciente muy añoso o con una cardiopatía. Algo que nos haga dudar, ¿cierto? De que en el pabellón, en la inducción anestésica, sea de mucho riesgo como para someterlo a una cirugía. Pero en realidad, hoy por hoy, todos los pacientes prácticamente pueden ser sometidos a esta cirugía. ¿Y cómo será el diagnóstico? ¿Y quién en particular es el que lo hace finalmente? Es una buena pregunta. El diagnóstico se hace generalmente a través de una ecotomografía. Una ecografía abdominal, un examen simple, que no irradia, es un examen que es muy disponible. Y es muy bueno para ver los cálculos en la vesícula. Sobre el 90% lo puede ver. Los cálculos del conducto colédoco son un poco más difíciles de ver. Y ahí puede la ecografía guiarnos a través de signos indirectos, como por ejemplo la dilatación de este conducto que yo le hablo. O contamos con otros métodos un poco más sofisticados, como son la colangio-resonancia, que es un examen muy, muy bueno para ver la vía biliar. Pero no es una pregunta. Habitualmente, con una ecografía, la podemos diagnosticar, sin duda. Qué bien. Usted ya ha introducido también el tema de los avances, ¿verdad? Un poco cómo ahora hay nuevas herramientas para poder hacer el trabajo mucho más fácil, que esa cirugía sea mucho menos invasiva, etcétera. Si nos puede hablar sobre el futuro, ¿verdad? De cómo va a ir transformándose en el futuro este tipo de intervención. Bueno, la verdad es que la medicina en los últimos años ha tenido muchísimos avances. La cirugía abierta hoy se reserva para casos un poco más complejos. La verdad es que no solo la vesícula, sino que la mayoría de la cirugía abdominal la podemos hacer a través de una técnica laparoscópica. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, operar un cáncer gástrico, sacar el estómago completo por vía laparoscópica, sacar el vaso, la cirugía de páncreas, también la estamos realizando por vía laparoscópica. Uno de los últimos avances en cuanto a estas técnicas, la mencioné, ¿cierto?, que es la cirugía robótica, en el cual tiene múltiples ventajas. Es un poco, obviamente, más costosa, pero tiene ventajas de que el robot puede girar la mano en 360 grados, la cámara angularse para llegar a lugares de nuestro cuerpo que son más difíciles llegar por el acceso laparoscópico. Y sin duda, en los últimos años, la cirugía endoscópica, es decir, a través de una endoscopía o de una colonoscopía, para el tratamiento, por ejemplo, de cánceres que son muy incipientes, tumores muy jóvenes, muy pequeños, que afectan las primeras capas, ¿cierto?, o tanto del estómago o del colon, yo creo que es lo que, en donde más hemos desarrollado y donde más hemos avanzado en los últimos tiempos, y yo me imagino que la cirugía robótica endoscópica va a ser el futuro, ¿cierto?, vamos a poder operar y ojalá diagnosticar los cánceres de una manera muy precoz, en una etapa muy joven de su evolución, lo cual va a mejorar muchísimo el pronóstico, y para eso vamos a tener que desarrollar lo mismo que hicimos en la laparoscopía con robot, vamos a tener que desarrollarlo por vía endoscópica. Yo creo que para eso, ahí va el avance de la cirugía en los próximos años. Pues ya que hablamos de eso, ¿verdad?, y de la importancia de la detección temprana, sobre todo para evitar el desarrollo de cáncer, ¿cuán importante es el rol de ese médico primario y qué puede hacer el médico primario, ¿verdad?, para que todo este proceso sea uno más positivo. Es demasiado importante. Yo creo que la base de todo eso va a ser que nos formemos, ¿cierto?, que formemos a los médicos que están en atención primaria para la detección precoz. Es decir, si un paciente, por ejemplo, tiene dolor abdominal, no solamente tratarlo, sino que estudiarlo, pedirle una ecografía a todos los pacientes que tienen un dolor porque puede, ¿cierto?, tener o cálculo en la vesícula o estar desarrollando alguna úlcera que a futuro, ¿cierto?, puede transformarse en una patología maligna. Por lo tanto, el rol yo creo que del médico primario es siempre sospechar algo de más mal pronóstico y estudiar estos dolores. Con ecografía, con endoscopía digestiva alta y con una colonoscopía. Doctor, usted habló de dolor fuerte abdominal. ¿Qué otros síntomas, si algunos, se presentan que ya pueden levantar esas banderas y hacer que el paciente acude a su médico? ¿Con respecto a qué? ¿A los cálculos? ¿A los cálculos? Sí, a los cálculos. El dolor del cálculo es un dolor bien característico. Es un dolor que es epigástrico o en el hipocondrio derecho, es decir, en la parte alta del abdomen o tirado hacia el costado derecho, bajo la costilla, que generalmente se irraía hacia atrás. Se acompaña de náuseas y eventualmente de vómitos. Un paciente que tiene ese cuadro, sí o sí, tiene que ser estudiado con una ecografía. Y me pasa mucho que hay pacientes que tienen ese dolor muy característico y le piden otros tipos de exámenes, como por ejemplo, no sé, una colonoscopía, piensan que es colon irritable y en realidad esos son diagnósticos de descarte. Por lo tanto, paciente que tenga ese cuadro, sobre todo aquí en Chile, que es tan frecuente el cálculo de la vesícula, tiene que ser estudiado con una ecografía. Y con respecto a lo otro que mencioné, el cáncer gástrico y el cáncer de colon, que ha aumentado mucho su prevalencia a nivel mundial en los últimos años, lo que se está desarrollando a nivel mundial es una campaña, ¿cierto?, para su detección precoz. Por ejemplo, en Chile, está desarrollándose una campaña para hacer una colonoscopía sobre los 40 años a toda la población, debido al aumento importante que ha tenido el cáncer de colon en los últimos años. El cáncer gástrico es muy frecuente también en mi país y hoy por hoy no contamos con una campaña de diagnóstico precoz del cáncer gástrico. Pero, por ejemplo, en mi caso, les pido una endoscopía a todos los pacientes sobre los 40 años, tengan o no tengan factores de riesgo, debido a, como te mencioné, la prevalencia que tiene esta patología en mi país. Pues digamos que sí, ya tenemos a un candidato para esta cirugía. ¿Cómo se prepara ese paciente antes de la cirugía y luego posterior? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Verdad? Si de por vida tendrá que estar en medicamentos, seguir algún tipo de rutina, algún tipo de dieta. Sí, la verdad es que es bastante fácil. Si es un paciente joven que no tiene patologías importantes y tiene una ecografía que confirma que tiene cálculo en la vesícula y la vía biliar es fina, por lo tanto tiene poco riesgo de tener un cálculo en esa vía biliar, le solicitamos un par de exámenes de laboratorio como un hemograma, unas pruebas hepáticas que también deberían estar normales porque cuando están, cierto, alteradas las pruebas hepáticas o si hay dilatación de la vía biliar en la ecografía, me hace a mí pensar que puede tener un cálculo no solo en la vesícula sino también en uno de los conductos y debo ir a estudiar eso antes. Pero si no es el caso que la mayoría no tiene cálculo en los conductos, tiene solo en la vesícula, y un paciente joven con un electrocardiograma y una evaluación antes de la cirugía por el anestesista, se programa su cirugía sin ningún problema, como te digo, la cirugía es rápida, una colesistectomía en un paciente lectivo, la cirugía como tal debe durar aproximadamente media hora o un poquito más o un poquito menos y la mayoría de las veces el paciente o se va al mismo día para la casa o pasa una noche en la clínica o en el hospital, el día siguiente lo alimentamos con un régimen liviano inmediatamente y lo damos de alta. Generalmente el control es en dos semanas con el cirujano, el paciente se va a su casa, continúa con un régimen liviano, se puede levantar inmediatamente, tiene que caminar, tiene que hacer sus cosas, cierto, en su casa de manera normal, obviamente que se le da una licencia para que el paciente pase en su casa y no vaya al trabajo y a las dos semanas con la biopsia que para nosotros como por el tema del cáncer de vesícula que te he comentado es muy importante, si la biopsia está normal retiramos, cierto, los parches de la herida, la sutura generalmente es intradérmica así que ni siquiera hay que retirar los puntos y el paciente puede ya iniciar su actividad física incluso, ejercicio, reincorporarse a su trabajo y a su actividad de vida diaria sin problemas. Pero, ¿tendrá que salir algún tipo de régimen alimentario, evitar, digamos, otros factores de riesgo, ¿verdad? Como es el consumo de alcohol, el fumar, etcétera. Sí, generalmente, como te mencioné, lo dejamos con un régimen bajo en grasa por un mes, el alcohol también suspendió por un mes, pero luego empiezan a comer de manera normal, a reincorporar su dieta normal. En cuanto al tabaco, es muy importante que el paciente deje de fumar inmediatamente cuando se diagnostica el cálculo de la vesícula, o sea, es que el tabaco afecta mucho la cicatrización de los tejidos y eso, y ojalá dejarlo para siempre, porque en realidad es muy, muy dañino. Muy bien. Y, doctor, ¿es accesible esta cirugía en términos de cobertura de las aseguradoras médicas, el gobierno provee ayuda para ellas, por lo menos en Chile? Sí, en mi país hay un sistema que se llama GES, que son garantías explícitas en salud y en Chile de los 35 a los 49 años esto es auge. Por lo tanto, esos pacientes tienen el derecho a operarse, pero como te mencioné, la mayoría de los pacientes lo operamos igual. En Chile tenemos dos sistemas mixtos de salud público y el privado y en los dos se brinda bastante soporte para que el paciente pueda ser sometido a su cirugía. Sin embargo, es un problema en la parte de salud pública porque es tanta la gente que tiene cálculo en la vesícula que tenemos una lista de espera bastante importante y los pacientes sí se nos complican con esta patología aguda, por lo tanto, la cirugía de urgencia es muy frecuente que estemos, por ejemplo, en un turno de urgencia operando mucho cálculo en la vesícula inflamado de manera aguda, nosotros llamamos calicititis aguda o que entren por pancreatitis aguda o que entren porque uno de los cálculos migró y obstruyó el conducto colédoco. Pero tiene que ver porque la capacidad que tenemos de resolución no da abasto comparado con la prevalencia enorme que tenemos de esta enfermedad. Y en términos de los cirujanos y especialistas que la realizan, necesariamente es un cirujano digestivo porque también pudiese haber el problema de la falta de profesionales para poder realizar esta cirugía en Puerto Rico, por ejemplo, tenemos el problema de la migración, de la pérdida del talento en el área de salud, no sé si ocurre igual allá. La verdad es que no requiere que sea un cirujano digestivo, ojalá sí, pero como te digo es tan frecuente que estemos operando cálculos la vesícula por vía laparoscópica o abierta que los cirujanos generales están formados para resolver esta patología. Así que sí, y de hecho por ejemplo en mi hospital estamos formando cirujanos generales y la primera aproximación que tienen ellos a la laparoscopía y a esta cirugía es en primer año, o sea, empiezan a operar colistectomía desde el primer año de su formación. Y se justifica por la gran prevalencia que hay de esa condición. Muchísimas gracias doctor, se nos quedó algún aspecto importante que usted crea que amerita que lo podamos refrescar al público que esté sintonizado para que también puedan compartir la información con personas delegadas. No, yo creo que hemos hablado de la mayoría de los aspectos no dejar pasar mucho tiempo, ¿cierto? Yo le digo a mis pacientes que me van a ver con el diagnóstico ya hecho ellos me dicen bueno, ¿cuándo me opero? Yo le digo siempre que no es una urgencia pero que no dejen pasar mucho tiempo generalmente lo programo para una o dos semanas porque como te digo es muy frecuente de que se pueda complicar. Y como usted describe el dolor en el caso del caso agudo pues nadie quisiera pasar por eso. Y además porque como te digo la cirugía electiva es mucho más simple que operar una vesícula que está inflamada de forma aguda. Bueno, pues muchísimas gracias doctor Elusen por habernos compartido todo su conocimiento y su información y por unirse a esta transmisión que es una plataforma obviamente latinoamericana de habla hispana. Muchísimas gracias doctor. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno y al público gracias por su sintonía los esperamos en una próxima transmisión a través de la revista de Medicina y Salud Pública y recuerde seguirnos en todas las redes sociales bajo arroba revista MST. Hasta la próxima.